Muchísimas gracias compañeros en el estudio, saludo también a todo el auditorio de HCH y quiero contarles las excelentes noticias de la cooperativa Sagrada Familia quien abre o apertura filial aquí en Tegucigalpa pero que sea licenciado Mario Andino presidente de la junta directiva de la cooperativa Sagrada Familia que nos cuente donde están ubicados y que haga una invitación a todo el pueblo hondureño Gracias por la oportunidad, contentos y orgullosos agradecidos con Dios por la oportunidad de aperturar una nueva filial aquí en lo que es el Moldo El Dorado invitamos a nuestros afiliados que se acerquen a nuestras ventanillas para ser atendidos de la mejor manera estamos tratando de dar una mejor apertura, una mejor atención con este tipo de aperturas aquí en los moles Licenciado, hablando de la atención, ¿qué horario de atención van a tener aquí? y también cuéntenos ¿cuántas filiales hay a nivel nacional? Bueno, aquí vamos a tener la atención que tiene el horario que tiene el Moldo El Dorado estamos en 14 departamentos del país, este es nuestro 40 puntos de servicio donde vamos a estarle atendiendo de la mejor manera a nuestros afiliados Aproximadamente, ¿cuántas personas van a estar aquí? porque va a ser la misma atención, o sea, siempre de calidad como es acostumbrado cada vez que vamos a una filial de la cooperativa Sagrada Familia Así es, nuestro personal es un personal muy calificado esperamos de que en el Moldo El Dorado se acerquen por lo menos unas 10.000 personas que atendemos en esta filial que son las mismas personas que hemos estado atendiendo en el sector de Guadalupe donde hoy vamos a tener mejores espacios, mejores condiciones para atenderles Es importante mencionar y a todo el auditorio de HCH que son súper amplias las instalaciones de esta filial es súper agradable también, es muy bonito y Licenciado, ya para finalizar, Licenciado Mariandino un llamado para todo el pueblo hondureño para que se venga sé que nos están viendo y sé que hay muchos clientes y para los que todavía no están con Cooperativa Sagrada Familia que se vengan, que aquí serán súper atendidos Así es, los invitamos a que nos acompañen nos invitamos a crecer con nuestra Cooperativa Sagrada Familia invitamos a los que no tienen una cuenta en nuestra cooperativa que se acerquen que aquí les vamos a ayudar y les vamos a acompañar a cumplir sus sueños, así es que los invitamos a que nos acompañen Muchísimas gracias Licenciado Mario Andino compañeros en el estudio de auditorio de HCH pues desde esta apertura aquí pues en el Mall El Dorado de la Cooperativa Sagrada Familia yo retorno con ustedes en cámara de mi compañero Luis Fiayos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!